Atención trabajadores, actividad sísmica anormalmente a todos los estornos. Aseguren el equipo y las herramientas del supervisor de turno en todo el día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí estás Isaac Te estábamos esperando Ahora te toca a ti Dios Paso 3 Me debes un ojo El indio no nos ayudará Pero tú sí Isaac La verás después del paso Isaac se ha escapado Ha entrado en las minas Yo también tengo problemas aquí Ponte a salvo Lo intentaré Cómo no me debes un ojo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Sus prácticas laborales se supervisan en todo momento. Gracias. 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 Gracias.